Ser estudiante es una de las etapas más bonitas de nuestra vida, pero si nos enfocamos a ser estudiantes de secundaria, yo diría que es de las mejores etapas de nuestra vida, y qué mejor si somos de la técnica 8. Los festejos del Día del Estudiante dieron inicio con la coronación de la reina Isabel I y las princesas Jocelyn, Janet y Lourdes el pasado 10 de junio en el Día del Talento, donde alumnos de la institución participaron en el desfile de carros alegóricos encabezados por la descubierta y la marching band Dragones. Además de las interpretaciones músico-vocal y melodías con flauta, bailes coreográficos, declamación, exposición de pintura, artesanías, papiroflexia y elaboración de productos de las tecnologías de agricultura, conservación e industrialización de elementos, pecuaria y computación. La técnica 8 es una institución comprometida con la educación, es por ello que buscamos que nuestros alumnos se realicen como personas, conozcan sus capacidades y exploten su potencial con ayuda del programa Espíritu Emprendedor. Pero ahí no termina todo, el pasado domingo 17 de junio, con la participación de aproximadamente 800 personas entre alumnos, padres de familia y profesores, se llevó a cabo la quinta carrera del estudiante de 6 kilómetros, con el lema, camina, trota o corre. Se contó con las categorías infantil, alumnos de primer grado, de segundo y tercer grado, la libre, padres de familia y profesores. Pero, ¿por qué se dice que la carrera es incluyente? Preguntémosle a nuestro director, Marco Antonio Huerta Gómez. Porque no se trata de excluir a nadie, sino que todos participen. A lo mejor unos son más hábiles para correr, otros un poco menos, pero todos tienen la oportunidad de salir y llegar. Eso es lo importante de los jóvenes, que ellos cuando emprendan una nueva tarea, busquen su meta. Y en esta ocasión esa es la intención, no en esta ocasión, sino siempre ha sido la intención de que cuando emprendan una nueva faceta de su vida, inicie y concluyan como se hizo el día de hoy, como se hizo en cinco años. Los participantes, acompañados de amigos y familiares, se dieron cita en las instalaciones de la técnica 8, lugar de punto de inicio y meta. Alrededor de las 8.30 dio inicio la carrera y pasando 24 minutos, los familiares comenzaban a recibir a los competidores después de realizar un recorrido de 6 kilómetros por las calles de la comunidad. Se premiaron los cinco primeros lugares de la rama femenil y varonil de cada categoría. Pero me pregunto, ¿cómo nació la idea de hacer una carrera del estudiante? Bueno, pues nace por el entusiasmo de mis compañeros maestros, el entusiasmo de los alumnos, de los padres de familia y el orgullo de pertenecer a esta escuela tan grandiosa, tan hermosa, que es la escuela secundaria técnica número 8. Nace con la idea de hacer un compromiso más grande con los alumnos, con los padres de familia y que son especiales, son seres muy importantes para nosotros, queridos, son la razón de ser de nosotros como maestros, como trabajadores de la institución. Es por eso que decidimos hacer esta carrera, no que fuera un convivio más, como se hace y nos tocó celebrar. Y fomentar en los muchachos el hábito del ejercicio físico, que finalmente repercute en una buena salud. Que nunca olviden los muchachos que de este beneficio depende mucho la salud. Así también lo fomentamos con los padres de familia, con los mismos maestros en el personal de nuestra institución. Y queremos que todos sigan teniendo éxito en su vida. Ahí está chicos, nuestros maestros son como nuestros segundos padres y buscan el bienestar. Pero el festejo no terminó ahí, porque lo mejor estaba por venir. El convivio en el balneario es a Miguel. Y mejor me despido, yo soy Gladys Rivera y los dejo con las imágenes de la estancia en el balneario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!